qué está pasando en venezuela y ahora lo vemos ahora con ventana al mundo 24 horas porque la mejor noticia es con nosotros ahora damos inicio qué me preocupa yo la verdad que estoy muy extrañado y perdón que se lo diga a dos hermanos como son richard blanco y antonio ledes la defensa de alex en que se está basando la defensa de alex se basa en que llevaba una representación diplomática a nombre del gobierno de nicolás maduro para hacer compra de petróleo y de alimento en irán en rusia y que era un agente diplomático del gobierno de nicolás maduro yo hace algunos días puse un tuit yo le vuelvo a preguntar y sea esta la oportunidad antonio richard de golpearle a preguntar a juan guaidó juan guaidó alexa representa al gobierno legítimo de venezuela sí o no porque si hoy cuando ha ido saca un comunicado a la opinión pública internacional de que ni de que alexa no representa ni como agente diplomático ni al gobierno legítimo de venezuela presidido por él va a cambiar totalmente la situación de alexa en cabo verde y ahí escuchamos a andrés pastrana ex presidente de colombia andrés pastrana vuelve a preguntarle a juan guaidó y esto es una pregunta que me llama la atención y eso que escuchamos ahí me movía a hacer este vídeo con más entusiasmo y hacerlo de qué manera hacerlo de que tú me ayudes a que este vídeo a que esta información llegue al oído de juan guaidó porque la pregunta es clara y es contundente señor juan guaidó no estamos para perder más tiempo usted tiene el poder en sus manos y un gran poder acarrea una gran responsabilidad y nosotros hemos hablado de alexa anteriormente y el motivo por el cual todavía no se ha movilizado a pesar de toda la información que ha soltado a pesar de que cabo verde quiere tener la primicia y seguir sus trayecto información de él para tener la primicia y ir tras el tirano esto también está frenando la extradición que ya se firmó y está frenando a todos los abogados para poder declinar ya contra la defensa de alexa y es que está pasando señor juan guaidó usted tiene el poder y ahí escuchamos a pastrana una persona con años y años de política como político hacer una pregunta si alexa representa el gobierno legítimo de venezuela sí o no escúcheme bien sí o no porque si usted dice sí estamos hablando de la tiranía y de representante del tirano usurpador de pacotilla que se encuentra sentado en miraflores y si usted dice que no está representando a los venezolanos y al pueblo real legítimo que grita constantemente libertad pero que está pasando señor juan guaidó necesitamos señor juan guaidó hermano de los venezolanos que manda un comunicado expresando claramente que alexa no toca pitos y nada que tiene que ver con el gobierno legítimo venezuela aparte de que se sabe que él es colombiano y que su para moya con el gobierno venezolano es que era un enviado especial para comprar petróleo para hacer las diabluras tras bambalinas que hacía como el mayor testaferro de la tiranía y de maduro por eso señor juan guaidó usted es venezolano nosotros somos venezolanos y queremos la libertad para nuestra venezuela necesitamos que se active necesitamos ver ese señor preso en los eeuu para que termine de cantar porque si está cantando como un gorrión como un pajarito está cantando no como gorrión claro está cantando como un gorrión está cantando y es hora de que termine de cantar pero señor juan guaidó usted tiene en sus manos mucho poder y este llamado es para usted de parte del expresidente pastrana estoy convencido que de parte del presidente de colombia el actual estoy convencido de que tú que me estás oyendo compartir esta información es hiperativo para que llegue a los oídos de guan guaidó y entienda que esto se tiene que dar ya no podemos darle más largas esto está muy demorado yo lo escuchaba y mi grupo de trabajo nos sentamos a investigar y decíamos es real esto es un mecanismo y es una vía legítima para terminar de hundir al sinvergüenza este y que los abogados que están pagando los venezolanos porque está saliendo del bolsillo de los venezolanos deje de irse del bolsillo de los venezolanos y darle ayuda a este pícaro sinvergüenza esto no puede quedar de esta manera esto se tiene que dar señor juan guaidó por favor es hora dejemos de molestar dejemos de fastidiar dejemos de darle largas gobierno legítimo venezuela dirigido como gobernante interino señor juan guaidó es su tiempo y es su ahora gracias por la información que me ha dado señor expresidente pastrana y gracias por esa información que llevamos al pueblo venezolano un abrazo y hasta una próxima suscríbete si no te has suscrito y hasta una próxima chao chao y